Vamos directamente hasta el lugar de los hechos, Walter Morales se encuentra en la zona 3 de la ciudad de Guatemala, allí donde está la colonia Las Calaveras, esto es en las cercanías del barrio El Gallito. Walter, adelante, te escuchamos. Es correcto compañeros, en estudios continuamos aquí en la colonia Trinidad, aún en la zona 3 de la ciudad capital y es que en este sector se puede ver de mejor manera lo que ocurrió durante la mañana de este día, hablamos de un deslizamiento de tierra en lo que es la colonia Trinidad, en la zona 3 de la ciudad capital y es que esta es una zona bastante grande que se divide en diferentes sectores. Las imágenes de mi compañero Josué Rocha dan cuenta de cómo estas tres grietas se están ampliando en este sector que lamentablemente se dio debido a sismos según las autoridades oficiales, también debido a la saturación de lluvia que se dio derivado al invierno que está finalizando pero que aún se hace presente. El invierno ha sido protagonista de hechos que se han suscitado en los últimos meses, no ha sido la excepción aquí en el sector de la zona 3. Ahí donde se ven estas casas que están en riesgo, que son al menos 10 en la colonia Trinidad de la zona 3, se ha evacuado a las personas, posterior a que la madrugada de este día se reportaran retumbos y que se deslizó la tierra, lo que provocó que una vivienda zozobrara y desaparecieran seis personas que habitaban esta. Según se tiene entendido, las autoridades de bomberos voluntarios, bomberos municipales y de la Conred han iniciado la búsqueda que desafortunadamente se ha tenido que detener por las condiciones climatológicas y la dificultad de ese terreno que, como se puede ver, es bastante empinado y lo que causa que la gravedad propia del lugar provoque que estas viviendas corran el riesgo inminente de caer si no se toman las medidas de rigor. Por lo que nosotros desde tempranas horas nos encontramos en esta área y lo que se pudo ver fue como los cuerpos de socorro trataron por todos sus medios de realizar las labores de rescate en este sector de la zona 3 de la ciudad capital. Por lo que se vio incluso en riesgo uno de los socorristas que al momento de intentar bajar en este sector de la zona 3 sufrió una caída, pero afortunadamente él tenía todo el equipo de seguridad necesario para no caer al vacío y ser otra víctima de esta situación que se vive en la zona 3 de la ciudad capital. Y es que cuando nosotros estuvimos alrededor de las 14 horas se dio otro deslizamiento de tierra que alarmó a las autoridades y tomaron decisiones como suspender la búsqueda y quizá reiniciarla mañana temprano. Pero esto tendrá que determinarse por autoridades competentes de la municipalidad de Guatemala quienes han tomado las riendas de esta situación en la jornada de este día en la que se dieron estos acontecimientos específicamente. Los vecinos que se encuentran en esta colonia alarmados han indicado que ellos esperan que se tomen las medidas competentes para que no haya víctimas mortales que lamentar debido a que incluso ellos aseguran que se han presentado los informes, los requerimientos y denuncias a la municipalidad de Guatemala, pero esta de momento asegura que lo que se ha hecho es advertir siempre en diferentes sectores de que hay áreas en riesgo como esta de la zona 3 de la ciudad capital. Es parte del reporte que se tiene a esta hora ya prácticamente de la finalización de este día en este sector de la zona 3 de la ciudad capital. Ya nosotros estaremos ampliando mayores detalles. Sí, tenemos conocimiento de que se reanudará la búsqueda, pero este es un extremo que deberá de decidirse debido al riesgo que se ve en este sector de la ciudad capital y específicamente de la zona 3. Con este reporte retorno al ser principal con mayores detalles de la información que acontece durante este miércoles. Walter, gracias. Walter Morales, informando desde la zona 3, allí en las cercanías de la colonia El Gallito, donde ha ocurrido este deslizamiento. Y es que el 22 de octubre de 2022 se suscitó un deslave en la comunidad de San Julián, esto es en el sector de Chinautla, en el sector 6, que ha dejado a decenas de familias con sus viviendas afectadas. Además, el pasado 2 de septiembre del presente año, las constantes lluvias provocaron la crecida del río Platanitos, lo que generó que ocho viviendas ubicadas en el sector 3 de Villa Hermosa 2 se desplomaran debido al socavamiento registrado. Según los informes, al menos 39 personas se vieron afectadas. Mientras tanto, el 25 de septiembre, las fuertes lluvias provocaron la crecida del río El Naranjo, provocando también una fuerte correntada que impactara contra las viviendas del asentamiento Dioses Fiel, arrastrándolas y dejando a más de 15 personas fallecidas.